Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. Bien, continuamos con este suepacio Conversando con Johnny Carpio. Es recordarle que este programa se retransmite hoy a las 8 de la noche por Teleproyecto Canal 20 y por Telecable Dominicano, Viva Live, Dominican Channel y Metro Pax. Así que mírelo ahí. O sea, a partir de las 8, si usted no lo puede ver hoy, pues usted puede verlo por Teleproyecto Canal 20. Miren, antes de pasar con nuestro invitado, quiero dar la cuce de recibo de la comunicación que nos envía el licenciado Julio Manuel Díaz Capellán, quien es director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano. Con esta visiva nos está invitando a la ceremonia de reeducación, entre paréntesis, graduación de Hogar Crea Dominicano incorporado, la cual coincide próximamente con nuestros 50 años de fundación. Esta ceremonia, pues se va a celebrar el sábado 9 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias al licenciado Julio Manuel Díaz. Estaremos, si Dios se lo permite, en esa reeducación o graduación de Hogar Crea Dominicana y la celebración del 50 aniversario de esa institución que está llevando a cabo una excelente labor en beneficio de aquellas personas que han caído en la adicción. Doctor Pedro Blandino, diplomático de carrera, amigo y hermano, para nosotros es un placer tenerlo acá en este espacio conversando conmigo. Bueno, muchísimas gracias por la gentileza de tu invitación. Te lo agradezco mucho, nos trae buenas memorias por nuestra amistad de larga data. Así es. Usted vio que yo estaba haciendo un comentario, y escúseme que antes de entrar al tema, sobre la decisión de ese alcalde de Villa Isabela. Por los años que usted tiene de experiencia, ¿usted cree que un alcalde tiene postetá para sin consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin consultar con la Dirección General de Migración, autorizar la contratación de 250 y ya no? Hay muchas vías de las que usted ha mencionado que puede ser sometido a la acción de la justicia. Primero el 2080, además está el Ministerio de Interior también, que ellos dependen del Ministerio de Interior normalmente. Así es. Es muy fácil de llevarlo a la justicia y que cumpla para que no se le pueda ocurrir a algún otro alcalde a estar inventando situaciones así que dificultan la solución de ese tipo de problema que no lo necesitamos para el gobierno ni los ciudadanos dominicanos que no pueden soportar ese tipo de acciones. Así es. Doctor, en esta semana, pasado 24, pues se celebró un aniversario más. Usted fuera de cámara me decía que eran 80 años que estaban cumpliendo la organización de las Naciones Unidas. ¿Qué le parece de esos 80 años? ¿Cuál ha sido el rol de las Naciones Unidas en el mundo? Bueno, como usted sabe, las Naciones Unidas heredó las 14 posiciones que expuso el presidente Wilson ante el Congreso de los Estados Unidos en su época, que no tuvo muy buena acogida. Entonces, él era demócrata, fue presidente de dos veces los Estados Unidos, se consideraba modernista, pero también era muy guerrerista porque hablaba mucho del destino manifiesto, se consideraba destinado y además usaba mucho el Geo Pax Bellum, no hay paz si no hay guerra. Entonces, bueno, con esa Primera Guerra Mundial comenzaron a desmoronarse una serie de imperios, el otomano, el ángoro, el alemán, el japonés, el español, todos esos imperios que fueron la mayoría de los cinco más importantes y entonces ya había todas las consecuencias de las guerras. Y había prácticamente un desorden, la estructura que estaba organizada en los imperios se desbarataron. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza entonces a manifestarse que Wilson dejó preparado el ambiente para otra guerra mundial. Y frente a esa situación en 1941, Winton Churchill convoca en el Palacio St. James en Inglaterra una conferencia sobre todos los países que estaban más o menos en libertad y además que eran semipotencias y se había iniciado la descolonización de todos los terrenos que quedaron en países libres. Después de esto, se celebraron varias conferencias que le llamaban, que eran las reuniones, donde se comenzó a hablar de la Segunda Guerra Mundial y entonces cada conferencia. En esta conferencia de St. James se habló muy claro los propósitos y los principios que van a apoyar esos propósitos y que se van a tratar en todas las reuniones de ahora en adelante. La mayoría de las reuniones o conferencias que se celebraron eran en el alta mar por el sistema de espionaje que tenían los alemanes y también los aliados tenían su sistema de espionaje y las conferencias tenían nombres especiales. Y se fue llegando, celebrando, celebrando hasta que se acoge el plan de Wilson, pero mejorado. Y en esa conferencia en Inglaterra, en el Palacio St. James, se menciona por primera vez las Naciones Unidas, ese nombre. Y a partir de ahí vamos llegando a las conferencias, 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 hasta que se aprueba la estructura de lo que viene, que son las Naciones Unidas, con los seis principales organismos, que cada organismo tiene una parte de toda la vida del mundo para poder controlar el poder político, social y militar del mundo. A través de las Naciones Unidas, organizar el mundo a su manera. Y además, ahora el 24 de octubre, ¿qué pasó en 1945? Fue que se convirtió en una institución de derecho en esa fecha. ¿79 años entonces? Sí, 80 años. 79, pero ya en la próxima asamblea. El año próximo. Exactamente. ¿Cuáles países formaron parte inicialmente de la ONU? Fueron 50, 51, pero Polonia tuvo que salir por problemas internos que había en Polonia, y no figuró en la firma, pero fueron 50. Nosotros fuimos miembros originales, miembros. Tuvimos la primera mujer y única que participó en esa conferencia. Doña Menealvina. Sí, la señora, exactamente. Sí, sí, y Guayana. Después vinieron unos ahí a cuestionar o no, si era embajador o no. No importa, señores. Hizo una gran labor y nos representó. Bueno, entonces, dentro de esos seis organismos, quizás no nos dé tiempo, pero el primero, porque es el que tiene el poder de mayor parte de convocatoria, que puede convocar a todos los miembros oficiales, al día de hoy son 193. Entonces, la Asamblea General tiene una composición de cinco comisiones de derecho internacional, de derechos humanos, y así significa todos los problemas que se presenten, que no estén en Naciones Unidas, y tiene derecho a crear comisiones, comisiones ad hoc o institucionales, y que se presenten ante la Asamblea, y se discuten, y hay todo, todo, todo lo que se puede llevar al sometimiento de la Asamblea, existe lo que se llama la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es donde se elabora, es donde se elabora la agenda de Naciones Unidas y de todos los temas que se han presentado, se presentan en la agenda, algunos países presentan solicitudes de participación en los debates, temas nuevos, y entonces la Asamblea General tiene facultad para algunos temas nuevos y comisiones nuevas, designar expertos internos y expertos externos para tratar esos problemas y lo pueden presentar en la mesa de trabajo que se compone. Todos los presidentes de comisiones de los distintos organismos de Naciones Unidas son parte de la mesa de trabajo, la mesa que va a componer la agenda. Se designan 25 vicepresidentes respetando el principio de distribución equitativa por región, esos 25 vicepresidentes. Cuando el presidente titular de la Asamblea no está presente porque viaja mucho, entonces los vicepresidentes pueden sustituir al presidente, pero se ponen de acuerdo cuál va a ser el turno o no durante la ausencia de cada periodo. Entonces los vicepresidentes suben al podio del presidente, como es natural, en función del presidente. Pero eso es luego que pasen los discursos de los jefes de Estado. Tiene que estar el presidente titular. Hay dos podios, uno bajo y el alto del presidente titular de la Asamblea. Tanto el presidente de la Asamblea o el secretario general tienen condiciones y privilegios de jefe de Estado, sobre todo el secretario general. Pasaremos a eso luego. Entonces, en la Asamblea general estamos en la mesa de trabajo. El primer trabajo, la primera acción de la mesa de trabajo es verificar y revisar las agendas de 5, 6 o 7 que no han sido aprobadas para llevar a los debates a la Asamblea, al pleno de la Asamblea y tienen que revisarlas todas. Hay muchas propuestas en la agenda de temas que tienen 8, 10, 12, 14 años que no han sido aprobadas. Tienen que tomar una decisión en la mesa de trabajo si continúan, si vale la pena que continúan en la agenda o la eliminan por falta de interés. Entonces, de ahí se incluyen todos los temas que los embajadores permanentes han sometido a la mesa de trabajo que quiere que la incluyan en la agenda. temas de cualquier tema que un país tenga interés, prepara su propuesta, normalmente no se le exige, pero lo hacen, buscan países que lo apoyen, que se llaman países que patrocinan, por ejemplo, un tema de agenda que solicita República Dominicana y lo incluyen en la agenda, tiene suficiente apoyo para incluirlo en la agenda, porque hay que buscar apoyo para la agenda. Y luego, entonces, cuando llega el tiempo de inaugurar el pleno de la asamblea en el mes de septiembre, entonces, además, hay otro trabajo también, primero, que es la colocación de los turnos de los jefes de Estado cuando se inaugure el pleno en septiembre, pero es en orden alfabético en inglés, por eso República Dominicana está en los primeros discursos, porque en inglés es Dominica República, no como andan algunos diciendo por ahí, oh, no eligieron, eso no fue electo, eso es un orden alfabético, y está en el reglamento y hay que respetarlo, entonces se inicia el pleno. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero retornamos, nuestro señor director, para cumplir con los compromisos comerciales, pero yo quiero darle esta pregunta en el aire, ¿por qué muchos países miembros de la ONU no acatan las resoluciones emanadas por ese mismo organismo? Y me refiero a la guerra de Israel y Palestina. Cuando venga, usted me responde. Adelante, señor director. Continúa viendo, conversando con Johnny Carpio.